Artículo 20 Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada a l'interés general. Fa 40 años que, sota la apariencia de una constitución democrática, es legitimaba el franquismo. El joven republicano no tolerem una constitución que nos oprimezca como pueblo y como clase. Cremem la monarquía, la corrupción y las injusticias. Trenquem el régimen del 78. Trenquem el régimen del 78.